Con mucha tristeza y dolor, fueron sepultados los cuerpos de las dos mujeres que fueron cruelmente asesinadas en la comunidad del Peñón del municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia. Los familiares se sintieron contentos del acompañamiento que el buen gobierno del Frente Sandinista les ha venido dando durante toda esta pesadilla que han venido pasando todas estas familias. Desde el primer momento hemos dado acompañamiento como gobierno municipal, como equipo de gobierno al frente de esta situación, dando acompañamiento a las familias porque en estos momentos es donde tenemos que estar cerca de ellos para darles ese apoyo que realmente lo necesitan y que gracias a Dios ellos han estado muy unidos y es mi Señor que les ha dado esa fortaleza para que ellos puedan soportar esta situación ya que es algo muy difícil que no con palabras los podemos llenarles porque solo ellos saben ese gran dolor y ese vacío que sienten. Y es una misión que tenemos todos dentro de nuestro gobierno, desde las instituciones, desde el gobierno nacional, el comandante Daniel y la compañera Rosario han estado muy pendientes de cómo ha avanzado la situación e hicimos todo el esfuerzo por dar de salida a encontrar a las personas que necesitábamos encontrar y Dios también bendito nos puso todo. Hemos tenido buen apoyo moral, económico, social, estamos unidos con nosotros, unidos al dolor, ¿verdad? Toda la semana la gente entra, sale, entra, sale y no nos ha dejado las manos. Les agradecemos al pueblo, la verdad entera. También a la Chayo Murillo y al presidente porque él nos ha sabido apoyar en momentos difíciles que hemos tenido. Por su parte, los familiares dijeron agradecerle al comandante Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Murillo por todo este cariño que ellos, como pareja presidencial, han enviado a todos sus familiares. Asimismo, se encuentran contentos con las autoridades policiales por haber esclarecido este caso que conmocionó al pueblo nicaragüense. Con cámara de Carlos Ramos, Javier Zelaya, Noticiero 6. Gracias.